Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información por la primera semifinal de la copa libertadores el river play se enfrentará a palmeiras el equipo argentino ganador de la libertadores en cuatro ocasiones dos de ellas en los últimos años al mando del entrenador marcelo gallardo del otro lado el palmeiras llega a esta instancia invicto desde el arranque de la copa con una excelente campaña de 8 triunfos y 2 empates ganó en la etapa previa libertad y busca llegar a la final de la libertadores por quinta vez mientras que el sábado pasado river empató 2 a 2 en el superclásico argentino con boca juniors ojo que este sería el primer encuentro entre ambos clubes ya que nunca se habían enfrentado en la libertadores este compromiso está programado para el día 5 de enero a las 9 y media de la noche hora de argentina por otro lado paul torres cerca del real madrid tras la posibilidad de una salida de sergio ramos en el equipo el jugador de 23 años es uno de los nombres en carpeta que propuso senadín zidane ante cualquier eventualidad sobre el caso de ramos el español hizo toda su carrera en su país y es considerado uno de los defensores con mayor proyección e incluso ya se ganó un espacio en su selección cabe resaltar que torres tiene contrato con el villarreal hasta el año 2024 y su cláusula de rescisión es de 50 millones de euros una suma que podría ser pagable considerando la edad del futbolista todo dependerá si esta semana existe un acuerdo con sergio ramos para tomar una decisión en otras noticias juan reinoso es nuevo entrenador de cruz azul tras dejar puebla a inicio de diciembre después de haberlo llevado de vuelta a las liguillas de la liga mx cabe destacar que juan reinoso volverá a dirigir a yoshi mario toon a quien tuvo en sporting cristal durante la temporada 2011 bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós